¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! El escenario es el Estadio Azteca, es el Club de Fútbol América contra el Atlético de San Luis. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan el día de hoy al Atlético de San Luis. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al San Luis. ¡Muy buenas noches! Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte bien cómodo y dale like a este video si quieres ver este partidazo. Y vámonos, porque es viernes, viernescito futbolero, viernes botanero, y en esta ocasión señores, las Águilas del América reciben la visita del Atlético de San Luis en cancha del Estadio Azteca. Así es señores, es muy raro que las Águilas del América jueguen en viernes, pero amigos, en esta ocasión abrimos la jornada número 13 con este partidazo. Y bueno, este partidazo entre América y San Luis se va a jugar este viernesito, viernes 29 de marzo, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que no haya excusas y por nada te pierdas de este juegazo. Señores, por un lado tenemos al equipo local, las Águilas del América, los dirigidos por Yardine, el América, como recordaremos, llega bastante bien, llega bastante comprometido, y sobre todo, llega bastante confiado. Y bueno, como recordaremos, la jornada pasada, vienen de enfrentarse al equipo de las Chivarrayadas del Guadalajara, y en esta ocasión señores, el América terminó por empatar, terminó por dividir puntos, y bueno. Señores, el América viene de enfrentarse al equipo de Cruz Azul, en un partido amistoso sábado pasado, a pesar de que las Águilas terminaron por perder 3 goles a 1, el América llega bastante bien, y bueno. El día de hoy buscará sacar los 3 puntos, ya que buscan ser los líderes de la competencia. Por otra parte, tenemos al Atlético de San Luis, los tuneros, como recordaremos, vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada, ya que vienen de enfrentarse al equipo de Pachuca, y en esa ocasión señores, terminaron por vencerlos 2 goles a 1. Señores, en la tabla general, como ya se los adelantaba, el América se encuentra en la segunda posición con 25 puntos, mientras que el Atlético de San Luis se encuentra en la posición número 13, con 13 unidades. Y bueno amigos, el partido entre las Águilas de la América y el Atlético de San Luis, ¿lo podrá seguir por la señal en vivo de? Señores, como sabemos, los partidos en la América son transmitidos por el canal 5 de Televisa, pero lamentablemente en esta ocasión, este partido únicamente se verá por el canal de TuDN, y video streaming únicamente se verá por la aplicación de VIX. Y bueno, este partido no va por televisión abierta, y como ya se los dije, te va a jugar este viernesito, y dará inicio a las 8 de la noche.